El 20 de junio pasado en Santiago hacían su estreno los primeros drones que serían utilizados para vigilar el uso de calefactores a leña en la región metropolitana, cuando exista prohibición para ello. Quien estará a cargo de esta tecnología serán los fiscalizadores del Ministerio de Salud. De inmediato surgió la inquietud en la región y fue el propio subsecretario de la cartera que aseguró que también se podrán ver en Temuco y Padre Las Casas. El uso de drones es un piloto impulsado por el ministro Mena que permite maximizar la capacidad fiscalizadora del Estado. Sabemos que uno de los grandes problemas o nudos críticos en la implementación de los planes de descontaminación es la capacidad de fiscalización que tiene el Estado. Y para ello hay que buscar formas innovativas, entre ellas el uso de drones que permite potenciar la capacidad fiscalizadora, en este caso de las ceremías de salud, para maximizar su trabajo y poder también a través de ello disminuir la incidencia del uso de la leña en los periodos de episodios críticos. La fecha de implementación de los drones aún no está del todo clara, aunque se estima que recién el próximo año podrían estar operativos. En torno al desarrollo del plan de descontaminación en Temuco y Padre Las Casas, el subsecretario señaló que se está avanzando de buena manera, destacando que un 47% ha disminuido las incidencias de contaminación con respecto al año pasado. El año pasado tuvimos, a la fecha tuvimos 24 emergencias ambientales, hoy día tenemos 14. Quiere decir que parte de esa mejora, parte importante de esa mejora puede atribuirse a que los ciudadanos y las ciudadanas de la intercomuna, de Padre Las Casas y Temuco, están tomando conciencia, están adoptando conductas amigables ambientalmente y están permitiendo que haya avances. Obviamente siempre se puede avanzar más, pero sabemos que este tipo de instrumentos de gestión ambiental se planifican con un horizonte largo plazo. Plazo que en la región es a 10 años, para de ahí realizar una evaluación de forma más certera. La autoridad ministerial, quien estuvo este lunes en Temuco, participó de la entrega a ocho comunas que los acredita que están dentro del sistema de certificación ambiental municipal.